En su corse cuando sale la luna aparece el bravo zorro Al hombre del mal el sabrá castigar marcando la seta del zorro Zorro, zorro, su espada no fallará Zorro, 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 zorro Juan 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 Padre Ojcze Padre Dónde estás Padre No se mueva señorita Pablo ¿Dónde está mi padre? Pablo, dímelo El señor Verduzco volverá pronto a su casa Si usted es razonable ¿Razonable? Volver a verlo señorita A cambio de digamos 45 mil pesos Es la suma que le entregaron para las provisiones La quiero ahora, entiende usted No sé dónde está el dinero, de veras Lo escondió aquí en la casa, pero yo no sé dónde Hay una llave en su habitación, la he visto yo Pero el cofre, yo no sé dónde está Traiga la llave, y a ver a cómo encontraremos el cofre Es Don Diego y su sirviente Si aprecia la vida de su padre y la suya Ni una palabra de esto de la vega, estaré escuchando Ana María ¿Qué ha pasado? Por favor, dígame, ¿qué es lo que ha pasado? No lo sé Fui a dar un paseo Y cuando regresé un momento antes de que ustedes llegaran Encontré todo así No, no, Diego por favor, no entre ahí, se lo suplico, no abra esa puerta ¿Dónde está su padre? No haga preguntas, no puedo responderle, Diego Escucha, Ana María, únicamente quiero ayudarla Nadie puede ayudarme, nadie, déjeme sola Ana María Ana María No La señorita está en peligro Por el modo en que ha actuado, temo que secuestraron a su padre Llévalo esto al Capitán Estrada inmediatamente Sí, comandante, estaba solo Pase, por favor Bien, cabo, ¿qué sucede? Aquí está Bernardo Sargento Oh, qué tal, qué tal, pase, pase ¿Qué tal es? Si, comandante. Es usted, Sargento Explíqueme qué es lo que quiere Creo que es algo que tiene que ver Con esta hoja de papel, cabo Envié una guardia militar A la hacienda Verdusco enseguida Y filma a don Diego de la Vega Pero, ¿por qué don Diego? ¿Por qué? ¿Por qué don Diego? Escribió esta nota Envió una guardia mili... ¿Qué envió una guardia militar? ¿Qué envió una guardia militar? ¿A la hacienda Verdusco? Enseguida ¿Pero por qué me escribió esta carta a mí? ¿Qué está por aquel lado, dices, sargento? ¿Una casa? En la hacienda Verdusco ¿Entraron sigilosamente? Y lo revolvieron todo Cabo, Cabo, ayúdeme Ayúdeme, Cabo Bernardo, Bernardo, espere Espere No tiene por qué enojarse con nosotros Pronto, Cabo Vaya a la posada Y integre esto al capitán Estrada Pero, señorita Señor El comandante No suele no venir aquí Pues váyanse No los necesito Váyanse pronto Los dos de aquí Y no vuelvan ¿Oyeron? Espere, sargento Estos hombres Solo cumplen con su deber Como civiles Ustedes no pueden revocar Las órdenes de su comandante Ana María no pidió Protección militar Pero es obvio Que el comandante Juzgó que era necesaria ¿Por qué insiste usted En atormentarla? Escuche, Ana María Ya todos sabemos Que el señor Verdusco Fue secuestrado Y que piden rescate por él Yo no dije eso Señorita ¿Por qué no se enfrenta A la verdad? Señorita Lo que está haciendo No le ayudará a su padre Al contrario Lo perjudica Ahora dígame ¿Se pusieron en contacto Con usted los secuestradores? Tenía razón Respecto al rescate Me piden todo el dinero Que enviaron Para las provisiones ¿Se los dio ya? Aún no No se da cuenta Que le ordenaron Guardar silencio Y usted empeorará Las cosas Por mezclar al ejército Si tomo ese dinero Usted y todos los demás Lo entenderán ¿No es verdad, Diego? Ese no es el problema Señorita Seguramente es su parte Del dinero Lo que le preocupa, Diego Pero yo con gusto Daré todo lo que poseo Para que el señor Verdusco Vuelva sano y salvo Yo pasaré el resto de mi vida Pagando ese dinero Pero si no se los doy ahora Después será muy tarde No, señorita Escucha antes de que haga nada Pídales una prueba De que su padre está bien Y adviértales Que si algo le pasa No va a entregarles el dinero Sargento No estamos en maniobras ¿Por qué debo caminar Y caminar Y caminar ¿Por qué? Porque le prometí a don Diego Que defendería a la señorita Con mi vida Y es lo que va a usted Acerca, cabo ¡Te la acercamos! ¡Te la acerco pronto! ¡No por ahí, estúpidos! ¡Por acá, por acá! ¿Qué pasó, sargento? Si no me equivoco Es un mensaje para Ana María Bien, señorita Me parece que lo esperan en la ciudad Diego ¿A mí? Don Diego La señorita tiene razón El comandante Apelo a su caballerosidad ¿Por qué? ¿Por qué? Está bien, me voy Pero por el bien de su padre No haga ningún trato Con los secuestradores ¡Y es el podcast de la fría de mi ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Sargento! ¡Sargento García! ¡Ya voy, señorita! ¿Me llamaba señorita? Sargento, este cofre pesa mucho. ¿Quiere ponerlo sobre la mesa, por favor? Por supuesto, señorita. ¡Señorita! ¡Qué fortuna! ¿De quién es tanto dinero? Sargento, ¿sabe dónde están los vecinos de la vieja misión? Sí. ¿Por qué lo pregunta? Quiero que este dinero lo lleve allá. Es lo que piden para libertar a mi padre. Oh, es el rescate, ¿verdad? Vaya de prisa, se los duplico. Correré como el viento. ¡No! 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 No le encienda, señorita. Zorro, ¿pero qué está haciendo aquí? Sé que recibió usted una nota esta tarde. Yo le suplico que no intervenga. Debo advertírselo, señorita. No obedezca esas instrucciones. Ya vio la nota. Señorita, ¿tiene usted la vida de su padre en su mano? No, su muerte. Si yo no hago todo lo que ellos dicen. Déjeme verla. No debe leerla. No lo haga, por favor. ¿No tiene de mí? ¿Cree que yo le causaría algún daño? Tengo muy pocas esperanzas de volver a ver a mi padre con vida. Por favor, no acabe con ellas. Señorita, créame que yo jamás pondría en peligro la vida de su padre. Pero no confíe demasiado en los hombres que... Lamento tener que hacer esto, señor. Usted nos salvó la vida a mi padre y a mí. Pero no dejaré que intervenga en esto. Muy bien, señorita. Me inclino ante sus deseos. Pero déjeme decirle algo. En cuanto los secuestradores tengan el dinero, usted ya no estará en posición de exigirles nada. Les habrá dado lo que querían. Y usted solo tendrá su palabra de que libertarán a su padre. ¿Ha pensado en eso? Don Diego dijo eso también. Debería haberlo escuchado. He sido una tonta. Y ya es demasiado tarde. El sargento García ya se fue con el dinero. ¿Cree usted que podría alcanzarlo? No, no lo sé. Hace mucho tiempo que salió. Tome, señor. Adiós, señorita. Volveré. Vaya con Dios. ¡Vasilio! Aquí estoy, Luis. Oh. ¿Qué ha pasado? Este gordo quiso ser más listo que yo. Ya tenemos el dinero. ¿Y ahora qué? Nos están esperando en la herrería. ¿Van a poner en libertad al viejo? ¿Qué hacemos con este? ¡Vira! ¡Ey! ¡Espada! Luis. ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? Luis. Están rodeados bandidos. ¿Quién anda ahí? Luis. 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 Oh, mi cabeza. ¡Atención! ¡El solo! ¡Atención! ¿Te tardaste mucho? Tenía que venir con cuidado. Están registrando el pueblo. Hay muchos soldados. No lo encontrarán aquí. Ponle el hábito. Nadie lo reconocerá cuando salganos de aquí. ¿Qué intentas hacer? No haga preguntas. Usted ya no es mi patrón. Y yo soy su sirviente. Pero cuando tu nuevo patrón te dice, haz esto o haz aquello, te apresuras a hacerlo. Me parece que muchas veces olvidas que tu jefe te ordenó que no me mataras ni me hicieras daño. Oye, es cierto, Pablo. Ten cuidado. Buenas noches, señores. ¡El solo! ¡Atención! ¿Quieres seguir viviendo? Ahora suéltelo. Será mejor que no se acerque, señor. Porque mataré al viejo. Si lo mata, perderá una fortuna. Prefiero perder una fortuna, pero no la vida. Zorro. No. No me matará mientras no esté en su poder el dinero. A menos que lo obligue a usted. Ahora sí está hablando con sentido común. Póngase esto. Y no se entrometa solo. No hay nada. No hay nada. Sí. ¡Aquí está! ¡Buenas noches, padre! ¡No tengas miedo! ¡Acabo de capturar a varios bandidos! ¡Buenas noches, padre! ¡Guardias! ¡Lléven a los prisioneros al cuartel! ¡Padres! Ya es muy tarde para que anden ustedes en la calle, ¿no es cierto? Venimos en una misión piadosa, sargento. Un anciano está a punto de morir. ¿Por qué no montan en estos dos caballos? Los bandidos no los van a necesitar ya. Y yo, rezaré por ese pobre anciano. Gracias, señor. Sus oraciones le ayudarán. ¡Vayan con Dios! Te lo muevo. Si lo ven, matenlo. No, no. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! Señorita. ¡Shh! ¡Zorro! Aquí está el dinero. Y mientras usted lo tenga, su padre está a salvo. ¿Dónde está? En poder de los bandidos, pero no por mucho tiempo. Confía en mí. Lo haré con toda mi alma. Señorita. ¿Todo está bien, señorita? Sí, Cabo. Todo está bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!